El programa de historia de la independencia es la independencia de los fuentes, nuestras raíces, rescatar la oralidad, averiguar sobre lo del pasado, seguir investigando, cómo hicieron los hechos. Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Ellos hicieron, realizaron un torneo de microfútbol que llamaron Caminantes al Rebusque de la Historia. Los papás los apoyaron, algunos profesores estuvimos aquí, recogieron fondos, ellos mismos solicitaron, bueno, con esta plata, qué pensamos hacer, qué pensamos visitar aquí, aquí en nuestro entorno, decidieron que, pues, Piedecuesta, salidas, no porque ya lo conocen, que Bucaramanga, entonces, ir a los museos para mirar historia, historia de Santander, historia de Bucaramanga.